¿Cómo toman los departamentos la noticia del nuevo acuerdo de paz? Bueno, con mucho optimismo, creo que se dio una valiosa oportunidad para que se retomaran los acuerdos, se pudiera dialogar con ambas partes, tanto con quienes respaldaron el primer acuerdo como quienes tuvieron algunas reservas frente al mismo y al final, luego del ejercicio que se hizo por parte de los negociadores en La Habana, se ha alcanzado un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo que indudablemente va a tener ahora una más amplia base social y política, indispensables para que la paz hacia la cual nos encaminamos sea ciertamente una paz estable y duradera. Bueno, precisamente desde los departamentos se ha visto con mucho optimismo el que se avance en estos acuerdos, pero sobre todo en la implementación de los mismos que deberá darse en los territorios. Y allí los gobernadores están llamados a jugar un rol de la mayor importancia a efectos de que esta se pueda convertir en una ventana de oportunidad para el crecimiento, el desarrollo y el progreso de las regiones colombianas que ven en este acuerdo la posibilidad de que se puedan desarrollar muchos proyectos y muchas iniciativas que precisamente estaban allí esperando esta oportunidad.